Que no me hagas caso Que no te convengo Te dirá la gente Que tú eres muy linda Muy joven y bella Y yo un inconsciente Que por mi pasado Y por tu futuro Debieras pensar Que tienes quien te ame Sin ningún problema Te lleve al altar Que yo estoy maleado Que soy otro viejo Y sin arrenda Y siento quererte De enero a diciembre de hoy Hasta siempre Traté de olvidarte Pero el corazón Mis razones no entiende Y siento quererte De enero a diciembre De hoy Hasta siempre No pude olvidarte Y voy a adorarte De hoy Hasta siempre Que no me hagas caso Que nada me creas Que todas son trampas Que nunca recibas Mis claveles rojos Ni mis rosas blancas Que por mi pasado Y por tu futuro Y por tu futuro Debieras pensar Que tienes quien te ame Sin ningún problema Te lleve al altar Que yo estoy malestar Que yo estoy maleado Que soy otro viejo Y sin arrenda Y siento quererte De enero a diciembre de hoy Hasta siempre Hasta siempre Traté de olvidarte Pero el corazón Pero el corazón Mis razones no entiende Y siento quererte De enero a diciembre De hoy Hasta siempre No pude olvidarte No pude olvidarte Y voy a adorarte De hoy Hasta siempre ¡Suscríbete al canal!